... Comienza el primer día oficial del Tenerife Ladies Open. Nuestra jugadora llega al campo costa de eje dispuesta a calentar su juego corto en el patín green antes de saltar al campo. Concentrada y cómoda con los palos son las 12.40 e Iziar se dirige hacia el hoyo de salida. Aunque siempre hay hueco para atender a un fan que le desea suerte en el último momento. Unos bocados para afrontar 18 hoyos bajo el sol tinerfeño e Iziar sale por el Tid el 10 junto a sus compañeras de jornada. La inglesa Elizabeth Bennett y la italiana Mattia Maffiletti. Y de nuevo más ánimos. Los primeros hoyos sirven para acostumbrarse a las condiciones del verde, a la temperatura y al ritmo que marca cada una de las jugadoras. Tanto de su partida como las de por delante y por detrás. Vemos buenos golpes y otros no tan afortunados y así llegamos a las seis de la tarde al hoyo nueve. Green final para nuestra jugadora del Tenerife Ladies Open. Aunque es un deporte de caballeros, las mujeres se han hecho un importante hueco y la despedida en este caso es más femenina. Y aprovechado el día, Iziar se dirige al hotel dispuesta a recuperarse para la siguiente jornada. Bueno, pues por hoy ya hemos terminado y ahora vamos a descansar un poco al hotel que mañana nos espera otro día duro. El segundo día oficial del torneo amanece con Iziar a las 8.30 de la mañana en el campo. Golpe a golpe va llegando a los últimos hoyos. Elisabeth Matia y Iziar terminan cerca de las dos y como corresponde tienen que entregar la tarjeta con sus impactos al final del hoyo 18. Y llegando la hora de comer, qué mejor que tomar algo en la terraza de la casa club en buena compañía para relajarse del día. La dieta es uno de los puntos clave de todos los deportistas de élite. Es viernes por la tarde y momento de conocer los resultados de todas las jugadoras. Bueno, pues ya nos vamos. No he jugado muy allá, no he pasado el corte, pero tengo que decir que aquí en Tenerife nos han tratado de lujo, que la organización ha estado fenomenal y que el año que viene voy a hacer lo que sea por volver, así que a entrenar como una loca. Un beso a todos. Termina aquí el viaje de nuestra profesional Iziar el Guetabal. Esta vez la suerte no ha acompañado, pero parece que la experiencia ha sido tan buena que solo por volver a Tenerife lo intentará de nuevo el próximo año. No he jugado muy allá, no he jugado muy allá.